Capítulo 9 Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron El grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo Y dijeron a los santos del cielo Es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo Llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloriosa Majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo Tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti Tú lo ves todo y nada se te puede esconder Tú has visto lo que ha hecho Asael Cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos Y lo que ha enseñado a los humanos Yemihasa, el que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas Y se han profanado a sí mismos descubriéndoles todo pecado Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes Por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo Y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan Tú que sabes aquello Tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar esto Capítulo 10 Entonces el Altísimo, Grande y Santo habló Y envió a Sariel, al hijo de Lamec Y le dijo Ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete Y revelale la consumación que viene Pues la tierra entera va a perecer Un diluvio está por venir sobre toda la tierra Y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec Lo que debe hacer para preservar su alma para la vida Y escapar definitivamente Pues por él será sembrada una planta Y serán establecidas todas las generaciones Y además el Señor le dijo a Rafael Encadena a Asael de pies y manos Arrójalo en las tinieblas Abre el desierto que está en duda él Y arrójalo en él Bota sobre él piedras ásperas y cortantes Cúbrelo de tinieblas Déjalo allí eternamente sin que pueda dar la luz Y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido Y anuncia su curación A fin de que se sanen de la plaga Y que todos los hijos de los hombres no se pierdan Debido al misterio que los vigilantes descubrieron Y han enseñado a sus hijos Toda la tierra ha sido corrompida Por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael Impútale entonces todo pecado Y el Señor dijo a Gabriel Procede contra los bastardos y reprobos hijos de la fornicación Y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes De entre los humanos Y hazlos entrar en una guerra de destrucción Pues no habrá para ellos muchos días Ninguna petición en su favor será concedida Pues esperen vivir una vida eterna O que cada uno viva 500 años Y a Miguel le dijo el Señor Ve y anuncia a Yemihaza y a todos sus cómplices Que se unieron con mujeres Y se contaminaron con ellas en su impureza Que sus hijos perecerán Y ellos verán la destrucción de sus queridos Encadénalos durante 70 generaciones En los valles de la tierra Hasta el gran día de su juicio En esos días Se les llevará al abismo de fuego A los tormentos Y al encierro en la prisión eterna Todo el que sea condenado Estará perdido de ahí en adelante Y será encadenado con ellos Hasta la destrucción de su generación Y en la época del juicio que yo juzgaré Perecerán por todas las generaciones Destruye todos los espíritus de los bastardos Y de los hijos de los vigilantes Porque han hecho obrar mal a los humanos Destruye la opresión de la faz de la tierra Haz perecer toda obra de impiedad Y haz que aparezca la planta de justicia Ella será una bendición Y las obras de los justos Serán plantadas en alegría para siempre En ese tiempo todos los justos escaparán Y vivirán hasta que engendren millares Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez Se completarán en paz Entonces toda la tierra será cultivada en justicia Y toda ella será plantada de árboles Y llena de bendición Todos los árboles de la tierra que deseen Serán plantados en ella Y sembrarán allí viñas Y cada una de ellas producirá mil jarras de vino Y cada semilla producirá mil medidas por una Y una medida de aceitunas Producirá diez lagares de aceite Y limpia tú la tierra de toda opresión De toda violencia De todo pecado De toda impiedad Y de toda maldad que ocurre en ella Y hazles desaparecer de la tierra Y todos los hijos de los hombres Llegarán a ser justos Y todas las naciones me adorarán Se dirigirán en oración a mí Y me alabarán Y la tierra estará limpia de toda corrupción De todo pecado De todo castigo Y de todo dolor Y yo no enviaré más plagas sobre la tierra Hasta las generaciones de las generaciones Ni por toda la eternidad Y en esos días Abriré los tesoros de bendición Que están en el cielo Para hacerlos descender sobre la tierra Sobre las obras Y el trabajo de los hijos de los hombres Y la paz y la verdad Estarán unidas todos los días del mundo Y por todas las generaciones